De momento la recuperación del sector turístico empieza por el sector nacional y aquí dentro de la propia comunidad autónoma con iniciativas como el Bono Turístico de la Generalidad que ha permitido que el sector se mantenga en un momento muy difícil. La apuesta por los destinos dentro de España es una apuesta que ya ha hecho el aeropuerto con los vuelos que teníamos y las conexiones de Castellón tanto a Bilbao como a Sevilla y lo que vamos a continuar es promocionando ese turismo nacional como una vía de recuperación primera de la superación de la pandemia del sector turístico tan importante con destinos como Sevilla y como Bilbao. La de viajeros, la comercial, es la que sobre todo tenemos conexiones ahora por la situación de la pandemia con Londres pero es la parte industrial la que está cogiendo el relevo más fuerte, complementaria y yo creo que la diversificación es la clave de un aeropuerto del tamaño y la ubicación del de Castellón. Está rodeado de industrias muy potentes como industrias de la cerámica y otro tipo de actividades industriales y lo que quiere el aeropuerto es impregnarse de esa cultura industrial que tiene la provincia de Castellón impulsándola y consolidándola. Siempre digo que hay tres motores públicos de la provincia de Castellón uno es la UJI, el otro es el puerto y el otro es el aeropuerto de Castellón y es una buena señal que empresas privadas estén invirtiendo en el aeropuerto y que la administración esté acompañándolas como inversiones como estos dos millones de euros en esta plataforma para que puedan crecer. Lo que nos interesa es tener cuantos más núcleos industriales mejor y sobre todo que sean también sostenibles y en un sector que a pesar de que lo esté pasando muy mal tiene futuro como es el sector aeronáutico. Lo que hay que hacer es hacer bien el trabajo. Si una administración y una buena gestión como la que se lleva a cabo en el aeropuerto de Castellón continúa avanzando, continúa colaborando con el sector privado lo que tenemos que hacer es competir en un mercado que siempre es abierto y siempre es muy competitivo para ir avanzando y los hechos están dando la razón a que la gestión de promoción del sector industrial en el aeropuerto está dando sus frutos, cada vez vemos más aviones cada vez vemos más el interés de las empresas que están y de otras que quieren venir aquí y por lo tanto lo que hacemos es afrontar todos los riesgos y los retos del futuro con una cosa que sabemos hacer los valencianos y las valencianas que es hacer bien nuestro trabajo.